Me han dicho que te llevaste del despacho hasta la laca. ¿Hasta la? Hasta la laca. Ah, bueno, no. La laca, a ver, fue muy famoso el tema de que me había llevado un cargador. Y dije, ¿qué es un cargador? Pues un cargador que aquí donde te maquillan le tienen. Vamos a ver, yo tengo un problema, tengo mucho pelo, pero desde nacimiento tengo un remolino aquí que sale al revés. Con lo cual yo tengo que tener un peine de unas púas, de esas como para cardar oveja, para darle vueltas y echar la laca encima para que no se me note que tengo una cabeza mal hecha. No he estado a la nada. Mira, esto. Esto es lo que... Mañana cuando yo me levante, claro, tenéis aquí la mejor maquilladora y el mejor maquillador del mundo. Sí, sí. Fíjate con qué gente trabajan. Yo trabajo solo con lo mejor. Bueno, con lo mejor. Y entonces, pues ahora estoy perfectamente, pero por la mañana, menudo lío que tengo yo con esto. Tengo que darle al revés. Ya, ya, ya. Para que se quede un rato y echar encima laca. Laca, sí, señor. Fíjate. Pero no es una cuestión de quedar bien, es que si no, la cara mía parece un huevo mal hecho. La cabeza. Oye, ¿qué te va a decir? Te espero con un cerrote. Pues la verdad que no lo había notado en todo este tiempo. Porque me trabaja el tela para arriba. Pero si me ves a las 10 de la mañana, y sobre todo si pierdo el cardador, que llevo uno en el coche, otro en el despacho, tengo que tener ese cachazo. Muchos cardadores. Con un cardador. Cardador, cardador, digo. ¿Qué has dicho? He dicho cardador. No, cardar. Sí. Cardador. ¿Eso digo? Ah, bueno. No, cargador. No, cargador no. Cardador. Llevas cardadores como Victoria Beckham. Sí, mira, hay otra cosa.